La Presidencia de la República anunció que tomará medidas para aliviar la situación económica de Cúcuta con motivo de la crisis con Venezuela. Habrá más facilidades para crear zonas francas en Cúcuta. Para Arauca y La Guajira, por el momento, no hay nada anunciado. La crisis diplomática generada por el rompimiento de relaciones de Venezuela con Colombia obligó a la adopción de medidas económicas de emergencia anunciadas esta noche por el secretario de prensa del Palacio de Nariño. Primero, reducir los requisitos para la instalación de zonas francas a la misma exigencia de inversión de un millón de dólares que rigen los departamentos del sur del país y con la misma vigencia. Segundo, se está estudiando un instrumento jurídico para aliviar transitoriamente el cobro de IVA. Y tercero, se prepara la macrorrueda de compras nacionales en Cúcuta para los días 4, 5 y 6 de agosto. El funcionario dijo que el gobierno no responderá a insultos de Venezuela y que Colombia siempre mantendrá el respeto hacia ese país.